Ven a celebrar el Día de Reyes, abrasería Los Alamos y pon la guinda para terminar estupendamente estas navidades. Y no te olvides de reservar tu mesa. Gracias Yolanda, una gran recomendación para finalizar estas navidades. Todavía sin planes, el Bajo Aragón Histórico les tiene preparadas un montón de actividades para realizar. En Val de Robres la inauguración del centro La Argilaga, con monólogos y música. Además, esta tarde, la Lira Alcañizana realizará un concierto de final de año. Y también última tarde en Caspe, de Caspelandia y en Alcañiz de Hawaii. Y por cierto, en Caspe, de Erbena de Nochevieja. Estos son los actos que les esperan en el territorio este fin de semana. Disfrútenlos y sobre todo, ¡Feliz Año Nuevo! Brasería Los Alamos, os desea un feliz 2017.